Sí, por supuesto que sí, agradecer a toda la gente que nos apoyó en esta gran campaña. Fueron menos días que la campaña que iniciamos hacia la zona norte, hacia Iquique, hacia Guara y hacia Alto Hospicio. Estos fueron igual unos días intensos. Mucha gente colaboró de caldera, nadie se quiso quedar ajeno a esta campaña. Creo que todos nos pusimos una manito en el corazón, porque lo que ocurrió allá en Valparaíso es algo que no se puede describir. Yo creo que todo lo que vimos, esta tragedia tan grande, a nosotros nos llegó muy hondo en el corazón. Y bueno, gracias a eso yo creo que también mucha gente colaboró en esta gran campaña. Estamos culminando ahora con este gran show, donde vino mucha gente también a apoyar y ayudar. Y estamos acá pronto de dar la partida a los voluntarios de los bomberos y a una representante de la Cruz Roja y a algunos funcionarios municipales que van a entregar esta ayuda a Valparaíso. Así que nosotros muy contentas, muy satisfechas por todo el trabajo, todo el esfuerzo, valió la pena. Agradecerle también a ustedes, los medios de comunicación, que son muy importantes para que nosotros podamos lograr nuestros objetivos. Así que esto se cumplió cabalmente y yo muy feliz y muy agradecida de todo el apoyo de nuestra comunidad de Caldera. Bueno, la respuesta que siempre tenemos de la comunidad de Caldera, el apoyo, el cariño, el gran corazón que tienen los calderinos. Bueno, partimos el día lunes a las 7 de la tarde con esta campaña, pasamos por todos los sectores que ya habíamos pasado por la campaña que hicimos por ayuda al norte. La gente volvió a responder con mucha más fuerza, con mucho más cariño y eso se agradece. Los calderinos siempre han tenido un buen corazón cada vez que hemos hecho una campaña. A partir del 27F, cuando se hizo una campaña para ellos también, Caldera siempre abrió su corazón y dio la mano fraterna al compatriota que lo necesitaba. Ahora en este momento están ya a la puerta de viajar nuevamente a dejar otra ayuda. Ya lo hicieron hacia Autospicio, ahora van a Valpariso. ¿Cuánto es la caravana que compone la ayuda? Vamos con tres vehículos, la unidad R que está acá, un vehículo, otra unidad y más la unidad K también que es la otra camioneta que tiene el cuerpo de bomberos. Vamos 10 voluntarios, entre ellos están nuestros dos comandantes, capitán de la segunda compañía, oficial, teniente segundo, teniente segundo de la primera y teniente tercero más voluntarios. Esa es la comitiva que seleccionó nuestro mando operativo y vamos a dejar bien puesto el nombre del cuerpo de bomberos Caldera, de los calderinos y vamos a eso, a trabajar, a ayudar y a darle la mano y a estrecharle y enviarle el cariño y el saludo fraterno de la comunidad de Caldera a nuestros hermanos de Valparaíso que, bueno, fueron atacados por esta desgracia natural y nada más, pues vamos a trabajar y a poner bien puesto el nombre de esta hermosa ciudad, este puerto que es Caldera. Caldera.